Una nueva jornada de movilizaciones cumplieron los trabajadores de Coemín. Otra marcha por el centro de la ciudad para ser escuchados y llamar así la atención de las autoridades. Más de 40 días en negociaciones y diálogos que no han llegado a buen puerto. Mañana es una jornada cruzada, otra reunión con la empresa donde esperan tener una respuesta ante sus demandas. Tenemos efectivamente una reunión con la empresa, pero creemos, como ha sido todo este proceso, que nuevamente la empresa nos llama, solo como ellos lo han dicho, a cumplir con el llamado del Ceremia del Trabajo. No tenemos mucha esperanza porque ellos nunca han tenido la intención. Llevamos casi 40 días en esto y jamás ha ofrecido nada. Él quiere que firmemos una negociación colectiva por cuatro años con las mismas condiciones que estamos. Un trabajador de la mediana minería no puede ganar 171 mil pesos o 209 mil como nos tienen los sueldos. Y eso no lo vamos a aceptar. Los trabajadores se vuelven preocupantes por la extensión de la movilización. Sin embargo, dicen que los trabajadores están actuando de forma correcta y que solo esperan que el empresariado entregue una buena propuesta. En la presencia del subsecretario del interior en la región, nosotros podríamos haber hecho un conflicto de toma de carretera, quemaron los neumáticos para hacer noticia nacional. Lejos de eso, los trabajadores llaman al orden, llaman a la prudencia, llaman a la seriedad, a la madurez y consiguieron el permiso con la gobernación para hacer una marcha pacífica, que es la que estamos desarrollando hoy. Pero la paciencia tiene un límite. Y cuando ese límite se venza, cuando la empresa se siga negando a negociar, porque estamos esperando una respuesta para mañana jueves, la actitud va a ser distinta. Por el momento no hay solución a la vista. Y es de esperar que el conflicto se resuelva lo más pronto posible y evitar que éste se extienda por más tiempo, teniendo otras consecuencias, tanto para la empresa como para sus trabajadores y familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!